Ustedes, 12, conmigo 13, el tratado de los concejales, hicieron parte de la decisión que se tomó. Con la aprobación de 13 concejales, dos no asistieron, John Polaco Arenas y William Felipe Sánchez, se aprobó el proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal de Ocaña con la Ley 550 de Pasivos, que le permite al alcalde presentarlo ante el Ministerio. El ponente del proyecto, Luis Eduardo Botello, se refirió al proceso que finalizó en la tarde de hoy. Y en base a muchas experiencias vividas en el largo y ancho del territorio colombiano, este Consejo Municipal, a través de este ponente y en compañía de la ponente Yurima, Isabel Sánchez, que me acompañó en organizar esta ponencia que hoy dimos a conocer en segundo debate ante la plenaria, pues es un proyecto que toma riesgos y es lo que nosotros estamos aceptando, haciendo las cosas diferentes, aceptando esos retos que nos trae la construcción de un municipio en desarrollo. Posterior a esto, el alcalde podrá presentar el proyecto ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y esperar que se convierta en Ley 550. Lo que hicimos finalmente fue hacer un estudio largo, donde pudimos definir que aquí no vamos a vender, no vamos a concesionar, no vamos a entregar nada. Lo que logramos entender es que para que solucionemos las problemáticas sociales del municipio, necesitamos tomar decisiones de fondo. Hoy tomamos una decisión radical, acompañada de la templanza que deben tener, las decisiones que toma la gente que se elige para representar los intereses de todos. Intentamos no priorizar intereses particulares, sino los intereses de toda la comunidad ocañera. El día de hoy le decimos al alcalde municipal, tiene un proyecto de acuerdo aprobado, vaya al Ministerio y dígale que nos ayude arreglar a este momento financiero el municipio de Ocañec. La ciudad necesita avanzar con obras y proyectos importantes.